En Noticias Siete AM, presenta el Comentario Nacional con el periodista y analista Carlos Álvarez. Ocho con treinta y ocho, es lunes de análisis político con el periodista Carlos Álvarez Acevedo. Usted lo puede seguir en redes sociales como arroba carlosálvarezmx. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, David, ¿cómo estás tú? Muy bien, estamos un poco cansados pero muy contentos por la cobertura que tuvimos el día de ayer porque nos fue muy bien, Carlos, déjate presumo, con una transmisión especial que tuvimos desde Mexicali por la transición. Pero bueno, hay mucho que platicar además de los relevos que hay en los gobiernos estatales de nuestro país que tuvieron lugar el día de ayer y pues tengo entendido que hoy vamos a platicar con motivo del Día de Todos los Santos de algo que es muy doloroso para todos nosotros, para todo el gremio, pero que tenemos que traer a la mesa y por otro lado pues a honrar a quienes se nos adelantaron de una manera injusta y también pues en medio de un contexto en nuestro país acumulado de muchos años de impunidad, Carlos. Sí, David, muchas felicidades por la cobertura de ayer. Unirradio se fortalece como medio líder en Baja California. Y bueno, comienzo con mi intervención, te agradezco la oportunidad. Mañana 2 de noviembre es el día que los mexicanos les dejamos a los muertos. En dicha fecha recordamos a los que se nos adelantaron de esta vida terrenal y por ello no quiero desaprovechar la oportunidad para hacer un humilde homenaje a nuestros colegas, a aquellos periodistas que fallecieron, como es el caso reciente de Oscar Cadena, pero también a los periodistas que han sido asesinados en México. El penúltimo de ellos fue Freddy López Arevalo, asesinado el pasado jueves 28 de octubre cuando un hombre disparó afuera de su domicilio en San Cristóbal Las Casas, en Chiapas. El último asesinato fue el de mi paisano, Alfredo Carrozo Cheverría, director de Medio Digital Los Costas, a quien el pasado viernes 29 de octubre fue sacado de su vivienda por un grupo de hombres armados, quienes posiblemente lo abandonaron, cerca del lugar con 9 disparos de arma de fuego. A pesar de las múltiples lesiones, el director del portal Digital Los Costas logró ser trasladado a un hospital que se localiza en la periferia de Acapulco, donde ayer domingo 30 de octubre perdió la vida. Justo en el momento, fíjate que ironía, justo en el momento en el que se realizaba una protesta de al menos 5 docenas de periodistas locales quienes exigían justicia por dicho crimen. Y bueno, según datos de la CGOV, David, en lo que va de la presidencia de administración encabezada por López Obrador, desde diciembre de 2018 hasta el pasado 5 de octubre, habían sido asesinados un total de 47 periodistas, además de 94 activistas, lo que daba un total de 141 personas, y la mayoría de estos crímenes estaban impunes. No obstante, con el asesinato de Carlos Echeverría, mi paisano, la cifra ascendió a 49 periodistas, David. Apenas el pasado 28 de octubre, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, dio a conocer los resultados de un índice de impunidad global que cada año realiza, y dice que México se mantiene en el sexto lugar por segundo año consecutivo solo detrás de Somalia, Irak, Sudán y Afganistán, David. Asimismo, el pasado 19 de octubre, Alejandro Encinas, titular de la subsecretaría de derechos humanos de la CGOV, alertó que la enorme impunidad que existe contra esos homicidios, contra activistas y periodistas, que es del casi 100%, David. El funcionario federal dijo, detalló que el porcentaje de la impunidad en el caso de los asesinatos efectivistas es del 99%, entonces en el caso de los periodistas es del 94%. Apenas el pasado 5 de octubre, la misma CGOV había indicado que en el caso de crímenes contra comunicadores, la impunidad era del 89%, por lo que, según citas oficiales, habría aumentado un 5% en tan solo 17 días, David. El pasado 5 de octubre también, la CGOV confirmó que lo que va de la primera administración, encabezada por López Obrador, pues habían asesinado un total de 40% de comunicadores, como te había dicho, 94 activistas, y Enrique Irasoque Palazuelos, titulado en la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que del total de asesinados, solo 6, David, solo 6 estaban en el mecanismo de protección para personas defectoras de derechos humanos y periodistas, solo 6, David. El de AMLO ha sido un sexenio fatal contra los colegas, David, y eso que aún va a la mitad, por ejemplo, durante el gobierno de Peña Nieto, hubo entre 47 y 59 comunicadores muertos, según conteos de que varían en las cifras, por diversos organismos gubernamentales u ONGs, mientras que con Felipe Calderón, hubo entre 48 y 52 asesinatos contra periodistas, y era la mayor cifra en ese entonces de los últimos 20 años, según el artículo 19. En tanto, en la administración de división de Fox, registró un total de entre 22 y 25 periodistas asesinados. Mira, David, no había pasado ni siquiera, ni un día del gobierno de AMLO, cuando fue asesinado Alejandro Márquez Jiménez, periodista que elaboró en Nayarit, y alguna semana después se mataron a Diego García Corona en Morelos. El 5 de febrero de este año, del 2019, López Obrador prometió que se garantizaría la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, David, durante su administración, destacó que, de ser necesario, los periodistas conterían con guardas parras, lo que no harían los funcionarios públicos. Y mira, David, aunque él diga lo contrario, no hay de ser genio después, sus promesas, como muchas otras, no se han cumplido y los colegas periodistas asesinados siguen ahí y sus crímenes sin justicia. Qué tema tan doloroso para, digo, obviamente, especialmente para nosotros, aunque yo creo que cualquier sector se puede reflejar en esto que bien nos acabas de narrar, Carlos, y pues te quisiera preguntar adicionalmente si tienes alguna referencia de lo más reciente que haya hecho Encinas, el encargado de toda esta área de protección a activistas y a periodistas, porque también, pues había, hay muchos manejos que los propios periodistas denunciamos respecto a mecanismos de protección para personas que pues básicamente eran delincuentes, como aquí lo vivimos en Baja California, tristemente, yo sé que también en otras entidades de la República, pero pues al final son personas que luchan por los derechos de otras personas, por la justicia de otras personas, en eso, ese es como el lugar donde se unen actividades relativamente distintas entre un periodista y un activista, ¿no, Carlos? ¿Y qué ha dicho Encinas de todo esto? Porque es a quien siempre refieren que debe de responder, ¿no? El propio López Obrador lo ha dicho y muchos nos quedamos esperando, a lo mejor algo convincente. Pues la última declaración que dio, como te comenté, el 22 de octubre y desde ahí pues no ha dicho nada, dijo lo de la impunidad a los periodistas, que pues es un diagnóstico y de diagnóstico estamos llenos, o sea, hay mucha gente que hace diagnósticos, diagnósticos, incluidos emocionarios, y los estudios de opinión, pero no hay soluciones, el mecanismo no ha funcionado. Ahí vemos la cifra de que de los 141 personas que han asesinado en este, me refiero a activistas y periodistas en este sexenio, en lo que va a la mitad de ese sexenio, porque ni siquiera vamos a la mitad, solo seis estaban en este mecanismo y la promesa del López Obrador de ponerles guardaespaldas, pues eso ha dicho más del presidente de López Obrador. O sea, no hay, no hay certeza de que salgamos a la calle y no vayamos a ser asesinados por nuestros bichos. O sea, cualquier cosa que digamos como periodistas, pues puede ser utilizado por el crimen organizado o por otros funcionarios públicos que se enojan con nosotros y nos matan. ¿Por qué? Porque saben que no va a haber castigo porque hay impunidad en este país y no solo de los periodistas sino contra todas las profesiones, contra la ciudadanía en general. Vivimos en un país sin Estado de Derecho aunque estos términos legales no le gustan al presidente y aunque el presidente diga que la defensa de los derechos humanos, que la defensa del medio ambiente, que la defensa del animalismo, que la defensa de todo ha sido una creación neoliberal para no ver los problemas que realmente existen como es la pobreza, según dicho el presidente. Sin duda, pues no puedo más que coincidir contigo Carlos. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por esta participación que además nos resulta yo creo que emotiva adicionalmente al análisis político e informativo y pues nos escuchamos el próximo lunes. Gracias y muy buenos días. Buen día David, gracias. Es Carlos Álvarez, analista político, periodista, además usted lo sabe, corresponsal del Semanario Z en la Ciudad de México y usted lo encuentra además en redes sociales como arroba carlosálvarezmx. Es Carlos Álvarez Acevedo. 8 con 41.